¡Muy jueves! ¿Cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Una hora exacta de información. ¿Cómo andas Natalia? Bienvenida. Gracias Martín. Y bienvenido el invierno que empezó hace una hora y tres minutos. Lo recibimos con los brazos abiertos, aunque parece que va a traer frío y algo de lluvia sobre todo al final. Pero además esta es la noche más larga del año. También es un dato. Así que se extiende un poco más lo que ya se venía extendiendo. Y en adelante la cuenta será para atrás, lo que a una mayoría le empieza a generar alegría cuando se va dando la acumulación. Pensemos en eso. Y ahora nos metemos en la agenda informativa porque la mesa representativa del PIT-CNT analizará en julio una moción de ocho sindicatos que propone, atención, suspender los derechos del Sindicato de la Policía Nacional, el CIPOLNA, hasta el próximo Congreso del PIT-CNT, debido a su postura sobre la represión que se dio durante una reciente manifestación de la Intergremial Marítima. Esto fue hace 15 días en las afueras, ustedes recordarán, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El reclamo surgió tras un comunicado emitido por el funcionariado policial en el que afirman que cumplen órdenes y que su apoyo a los manifestantes es silencioso, ya que deben cumplir las directrices por trabajar bajo un régimen de verticalidad. Desde el sindicato sostienen que la mayoría de los gremios que integran el PIT-CNT apoyan su permanencia en la central sindical. En un rato habrá mucha información al respecto con más de una voz. Pero además, repasamos los titulares. La Intergremial Marítima solicita al gobierno que aplique la ley y revoque el permiso de las embarcaciones que llevan más de 180 días sin trabajar en el marco de un conflicto de seis meses. Comenzó el invierno y se pronostica que será frío y lluvioso, sobre todo desde agosto. Desde Inumet informan que este fin de semana habrá tormentas fuertes. El colectivo de familias de niños, niñas y adolescentes con autismo reclama respuestas a las autoridades ante la falta de asistentes sociales que dificulta el acceso a la educación. La Coordinadora Popular y Solidaria Hoyas por Vida Digna solicita a las autoridades que aseguren la alimentación de todos los niveles de la enseñanza pública. Comienza la Copa América de selecciones de fútbol que se disputará en Estados Unidos. TV Ciudad transmite desde las 20 horas la ceremonia de apertura y el partido inaugural. El presidente argentino, Javier Milei, lanzó hoy un llamado sin precedentes a toda la dirigencia política del país para que firme el llamado Pacto de Mayo en la celebración del 9 de julio en Tucumán, mientras su visita a Madrid sigue generando repercusiones. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que el objetivo de destruir y erradicar el movimiento islamista jamás es prácticamente inalcanzable y que cualquiera que piense que puede ser eliminado está equivocado. Nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy y por YouTube y también nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República unirradio.eu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Dijimos, entre otras cosas, que habrá más de una voz con respecto a la permanencia o no en el PIT-CNT del Sindicato de la Policía Nacional. Es adelanto del móvil de Martín Duarte porque empezamos a mirar hacia afuera. Martín, ¿cómo te va? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Son ocho los gremios que solicitaron semanas atrás justamente al PIT-CNT que aborden su próxima mesa representativa, que será a mitad de julio, la permanencia del sindicato policial, en este caso dentro de la gremial. Específicamente solicitan la suspensión debido a los hechos de represión del pasado 5 de junio frente al Ministerio de Trabajo, a la movilización que realizaron los trabajadores de la pesca. Vamos a conocer algunas de las miradas justamente de los sindicatos que hicieron esta solicitud al PIT-CNT. Hay un proyecto de ley esperando en el Poder Legislativo que genera discusiones. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Así es, y aquí en el espacio Colabora, donde nos encontramos, en minutos comenzará una charla informativa sobre las posibles modificaciones a la ley 19.580, la ley de violencia basada en género. Van a estar presentes en esta charla informativa la exfiscal Alba Corral y la académica Silvina Segales. Esta es una charla que está siendo organizada por SERPAG, la Coordinadora de Feminismos y la Comisión de Género de FUCBAN. En minutos nada más, volvemos con una de estas voces. Otro adelanto. El Ministro de Desarrollo Social aseguró que no hubo objeciones del Tribunal de Cuentas hacia el convenio con la ONG Uruguay Adelante que gestionó los alimentos para ollas populares y merenderos durante la pandemia. Sin embargo, la Coordinadora Popular y Solidaria, Goyas por Vida Digna, fue crítica con la participación de esta organización no gubernamental. Se nos escrachaba en todos los medios, se dedicaban horas y minutos de prensa para hablar mal de nosotros y tratarnos de deshonestos. Al mismo tiempo, el Ministerio hacía la vista gorda con todas estas irregularidades. No hay nada que no esté al día. De hecho, fueron varios convenios que se fueron dando a lo largo del tiempo y cada convenio establecía cuotas de pago. Si se suspende o no la afiliación al PIT-CNT del Sindicato de la Policía Nacional será resuelto por la mesa representativa de la central sindical en julio, o sea dentro de bien poco. Fabricio Río, Secretario General del Sindicato Policial, recordó que en 2021 fracasó una moción similar y defendió la permanencia en la central. La primera impresión es la que siempre tenemos cuando sucede un hecho. Por suerte ya no estaban pasando estas cosas. Bueno, de que cuando hay un hecho que entienden algunos sindicatos, que nuestro sindicato policial debería expresarse la manera que ellos entienden que debería ser la correcta, lo primero que hacen es pedir la expulsión o la suspensión del sindicato policial de la central de trabajadores. Todos sabemos que el sindicato policial fue ratificado en el Congreso del PIT-CNT, por lo tanto nosotros aguardaremos la decisión de la central con tranquilidad, porque creo que la mayoría, una mayoría grande dentro de la central, dejó claro que el sindicato de policías debe estar dentro de la central de trabajadores porque somos trabajadores. La moción propone suspender los derechos del sindicato de la Policía Nacional, Cipolna, hasta el próximo congreso del PIT-CNT, que debería tomar la decisión final. Los ocho sindicatos que la presentaron son el de OCE, el del BPS, el Ferroviario, el del Codicen, el Postal, el de Artes Gráficas, el Hotelero Gastronómico y el del María Fines. La moción de estos sindicatos se basa en un comunicado del Cipolna, posterior a los hechos de represión ocurridos el 5 de junio en las afueras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dice que los policías cumplen órdenes y trabajan bajo un régimen de verticalidad y que su apoyo a los sindicatos manifestantes es silencioso, ya que también deben cumplir las directrices impartidas. Y el secretario general del Sindicato de la Policía Nacional, a quien recién veíamos, también dijo que el movimiento sindical no debe responsabilizar a las y los policías por las recientes represiones, sino al Ministerio del Interior. Y en un contexto en el que hay muchas organizaciones sindicales, policiales, acusó al gobierno de privilegiar el vínculo con algunas de esas organizaciones con las que se siente afín y de postergar a otras. Y también dio a entender que en los últimos tiempos hubo cambios en la forma de realizar operativos ante manifestaciones sociales. Nosotros como sindicato no debemos pronunciarnos sobre ciertos hechos que suceden, para eso está el Ministerio del Interior, que tiene que investigar si hubo o no hubo algún abuso. Eso no nos corresponde a nosotros. Ahora sí, lo que nosotros sí estamos viendo es que se está relegando lo que es la figura política del Ministerio del Interior a los poderes jerárquicos de la policía, a la policía ejecutiva. Y veníamos acostumbrados a otro tipo de situaciones de estas, donde los compañeros de policía vimos a principios de año de esta misma administración, donde los compañeros levantaban a los trabajadores, los retiraban del lugar, donde a veces se los cercaba y se los sacaba de otra manera. Y bueno, sí, la verdad que nos llevamos una sorpresa con lo que sucedió el otro día. Pero esto es un tema realmente que es del Ministerio, o sea, pegarle al policía de calle, el que está ahí, que tiene que cumplir órdenes, que seguramente las órdenes que son impartidas no son claras. En breve, el Cipollna le trasladará su postura al secretariado ejecutivo del PITCNT, al que también pondrá al tanto de otras situaciones. Hay un desconocimiento de las autoridades del Ministerio del Interior hacia el sindicato más grande de la policía, al cual yo pertenezco, donde se nos está relegando y donde se le está dando entrada a otros sindicatos que son afines al gobierno. Entonces estas cosas empiezan a pasar. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. ¿Y qué dicen desde los sindicatos que piden la sanción hacia el gremio policial? Nos cuenta Martín Duarte. Bueno, compañeros, sí, estamos acá con Federico Kramerman. Le decíamos que íbamos a tener la mirada de algunos sindicatos, justamente dirigentes de FOSE, a propósito de esta presentación que se hizo al PITCNT, para que evalúe en su próxima mesa representativa, que será a mitad del mes de julio, la suspensión del sindicato policial en torno a los hechos sucedidos del pasado 5 de junio allí en el Ministerio de Trabajo. Federico, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Cuál fue la evaluación que hizo FOSE, al ser uno de los gremios integrantes del PITCNT, que promueve esta iniciativa? Bueno, primero que nada, la posición de la FOSE desde el 2021, cuando hubo congreso del PITCNT, era contraria a la participación del sindicato policial en la estructura del PITCNT. ¿Por qué motivo? Nosotros no tenemos problema con que cualquier trabajador, incluyendo los trabajadores del Ministerio y del Interior y la Policía, se organice, se sindicalice para defender sus condiciones laborales y pelear por mejores condiciones salariales y laborales. Eso es una cosa. Otra es que participemos de la misma organización sindical que nos nuclea a todos los trabajadores, cuando la Policía Nacional y en particular las fuerzas de choque son utilizadas para reprimir manifestaciones de trabajadores. Una cosa es reprimir el delito, cosa con la que nos vamos a objetar, son las funciones de la policía, en todo caso es una discusión de otro tipo de... en otras esferas. Y otra es cuando se utiliza el aparato represivo del Estado para reprimir, como fue el caso del 5 de junio, a los trabajadores del mar, que se estaban manifestando porque llevan 6 meses sin cobrar salario, 6 meses de locaux patronal. Reprimir una manifestación de trabajadores no es compatible con luego compartir y sentarnos en la misma sala y en la misma mesa como organización hermana que integra la Convención Nacional de Trabajadores. Así que coherente con nuestra postura en el 2021, que advertíamos que estas cosas podían suceder, ahora también estamos promoviendo la moción que es coherente con nuestra propia postura. ¿Cómo se gesta esta moción? Porque bueno, hay varios sindicatos que son los que presentan para que se estudie a mitad de julio justamente. En este caso, lo que sería la suspensión, porque es la... hasta dónde puede llegar la mesa representativa. La mesa representativa tiene un sindicato, un voto a correr los estatutos, incluyendo el sindicato policial, si participara, pero no van. Además, cosa que suma también a la cierta demostración de para qué están en el PIT-CNT, porque no participan de sus ámbitos democráticos luego, al menos no asiduamente. ¿Cómo se gesta? Bueno, creemos que lo que aconteció el 5 de junio, como decía, una represión a una manifestación de trabajadores, que luego el propio sindicato policial saca un comunicado reafirmando que estaban cumpliendo órdenes, contradiciendo un propio comunicado del PIT-CNT, porque ese día fueron reprimidos los trabajadores del mar y también dirigentes del propio PIT-CNT que estaban allí en apoyo a los trabajadores para incluso asegurar el diálogo y no la represión. Pero bueno, la policía actuó, reprimió, todo el mundo vio las imágenes, de la forma totalmente violenta y desproporcionada de utilizar munición no letal, de golpes a los manifestantes, a palazos directamente. Y también luego, cuando el sindicato policial declara que estaban cumpliendo órdenes, eso es un error. Nosotros estamos de acuerdo con la orden, porque no dicen que están en contra de la orden que recibieron. Uno cuando está ejerciendo una función, yo también trabajo en una empresa del Estado, recibo órdenes, pero tengo dignidad para saber con qué estar de acuerdo y con qué no. Y si en todo caso tienen que acatar órdenes, una cosa es el funcionario concreto y otra el sindicato. Yo no he visto al sindicato policial decir que está en contra de reprimir trabajadores manifestándose. Si lo hubieran hecho, otra sería la historia. Pero por el contrario, eligieron comunicar públicamente una defensa del accionar policial y, por lo tanto, una defensa de la orden que recibieron, en definitiva. Ahora, hay un tema ideológico de alguna forma, porque quizás muchos trabajadores quieran sentirse representados por parte del PIT-CNT o por ahí no comparten un poco el accionar dentro de la policía, más allá de lo que fue el comunicado. Bueno, pero el PIT-CNT representa a sus afiliados. Lo que se trabaja ahora es en una propuesta que bajó a todas las bases. Todos los sindicatos vamos a evaluar cuál va a ser la postura a tomar para la próxima mesa representativa, incluso el propio sindicato policial mientras siga siendo parte y no tenga ninguna sanción como que hasta ahora no la tiene. Por lo tanto, todos pueden discutir y debatir qué hacer. Ideológico, bueno, hay que entender que el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales son el brazo de fuerza del Estado. Y como dije, una cosa es que se use para reprimir el delito y otra que se utilice contra manifestaciones de trabajadores. Por lo tanto, una cosa es que sean trabajadores asalariados como todos nosotros que tenemos que tener un trabajo, ir a trabajar, cobrar un salario para poder vivir. Y otra, qué función cumplimos. Si cumplís una función de reprimir a quienes protestan, a quienes no están de acuerdo con aceptar determinada realidad, o en este caso, a quienes llevan seis meses sin cobrar su propio salario, nos parece que es incompatible con compartir la misma organización. Federico, gracias por estos minutos, es muy amable. La mirada del dirigente de FOSE, Federico Kremlmann, a propósito de esta solicitud de varios gremios para ser tratado a mediados de julio, la suspensión, en este caso, del sindicato policial. Sigan ustedes por allí. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Y la situación en el sector pesquero que generó la movilización, que fue reprimida y que recién mencionó a la pasada Kremlmann, continúa sin una resolución. Hoy los sindicatos de la Interremial Pesquera, justamente, le pidieron a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que revoquen el permiso de las embarcaciones pesqueras que lleven más de 180 días sin salir al mar, o sea, sin trabajar. Mantuvieron una reunión este jueves con autoridades buscando destrabar la situación que afecta a 700 trabajadores y trabajadoras y mantiene paralizada a más del 75% de la flota pesquera. Ya vamos siete meses de un paro empresarial, no de un paro de trabajadores, de un paro empresarial, donde tenemos compañeros sin seguro de paro, sin FONASA, sin ningún tipo de cobertura. El Ministerio de Trabajo nos llama a reuniones informales sin respuestas. El Ministerio de Ganadería y Pesca no se aparece. Dinara, las reuniones que nos dan son muy acotadas, tampoco sin soluciones. Y donde ya entramos en un tiempo muy largo, siete meses de inactividad del sector, con algunas empresas que ya pasan los siete meses, y el Estado omiso totalmente. La Integremial Marítima ya está haciendo las denuncias correspondientes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acá en el Ministerio de Trabajo, en Dinara, ya estamos presentando todas las denuncias correspondientes, donde la ley es clara, la ley 19.175, el artículo 37 dice, cuando tienen más de 180 días de inactividad injustificada, le tienen que sacar los permisos. Y acá está claro que no tienen ninguna justificación por estar paradas, porque como dijo mi compañero, ya hay un 25% de la flota en la mar, han trabajado antes del 30 de abril, están trabajando ahora, han firmado convenios colectivos con aumento y recuperación salarial, y por ende no hay una justificación clara de ellos, porque están parados. Por lo tanto, si no les es rentable, que cierren, devuelvan los permisos, el Estado ponga los permisos en licitación. Cambiando de tema, la Coordinadora Popular y Solidaria, Hoyas por Vida Digna, señala que existe hostigamiento, y solicita a las autoridades que aseguren la alimentación en todos los niveles de la enseñanza pública. También desde ese colectivo se afirmó que en este momento en Montevideo hay 240 ollas populares y merenderos que, a su criterio, están, digamos, trabajando en un espacio vacío dejado por el Estado, que entienden que se ha retirado. Y también se cuestionó el rol que en su momento desempeñó en el manejo de los alimentos, proveyendo de ellos la ONG Uruguay Adelante. La Coordinadora de Hoyas Populares realiza en un comunicado una síntesis de lo que ha sido su historia, recordando que a principios del año 2021 el INDA firmó un convenio con esta institución que luego no fue renovado y que se decidió posteriormente poner a una organización de amigos del gobierno para gestionar estos recursos. En la declaración se informa que desde que se tercerizaron los apoyos a las ollas a través de la organización privada se pidió que no se hiciera negocio con el hambre de la gente. Recuerdan que esta organización no tenía personería jurídica, no tenía experiencia ni criterios técnicos sobre el manejo de alimentos. Confirma un montón de cosas que habíamos dicho. Y además, desde el punto de vista ético, deja muy mal parado a las autoridades del momento, porque fíjate que mientras a nosotros se nos llevó a mandar alguna denuncia en fiscalía, se nos escrachaba en todos los medios, se dedicaban horas y minutos de prensa para hablar mal de nosotros y tratárdenos de deshonestos, al mismo tiempo el ministerio hacía la vista gorda con todas estas irregularidades. Fíjate que hay facturas por 63 millones de pesos que el ministerio no puede encontrar. Cuando nosotros, por atrasarnos un día en la entrega de datos, nos cortaron los suministros. Esas son situaciones que a nosotros nos motivaron a expresarnos públicamente, porque, como te decía, veíamos muchas cosas pasar y no solo esas. Está el tema de los sueldos en negro que se pagaban, los sueldos ilegales que se pagaron durante todo ese tiempo. Todo eso nosotros lo dijimos. Ahora abrimos nuestro diario de campaña cada vez más cerca de las elecciones internas. El expresidente José Mujica defendió la ética de la dirigencia política y también, en un discurso reciente, habló de la necesidad de que haya crecimiento económico para que la gente acceda en condiciones igualitarias a las oportunidades. Durante el cierre de campaña del MPP para las internas, Mujica criticó la concentración de la riqueza, citando al caudillo nacionalista Aparicio Sarabia. Prefiero dejar a mis hijos pobres, pero con patria. Y les largó la verga. ¿Por qué recuerdo esto? Porque la política requiere ética, requiere compromiso, actitud moral. Ningún Estado va a enfrentar los problemas sociales que tenemos solo con sus armas, si no moviliza la fuerza del pueblo. Y para eso el pueblo tiene que creer en la gente que lo dirige. Y los que dirigen tienen que poner la carne en la parrilla. No están para acomodarse en carrasco y vivir panza arriba. Están para vivir como vive la mayoría del pueblo. Mujica dijo que no basta con el desarrollo si no trae la felicidad y defiende la democracia. En referencia a la campaña actual, llama a que haya menos odio y más altura en la discusión. Y tenemos que entender que nos toca vivir una época muy comprometida, con mucho peligro para la democracia. Porque la concentración, la concentración de la riqueza ha adquirido proporciones catastróficas. De los 100 grupos económicos más importantes del mundo, más de 50 son empresas transnacionales, no países. Y el precandidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, aseguró que si la interna de su partido, el Partido Nacional, es la que reúne mayor participación en las elecciones del 30 de junio, dará un gran paso para ganar las elecciones nacionales en octubre. Claro, eso lo dijo durante un acto de campaña, precisamente realizado en el departamento de Rivera. Es de las internas más importantes de los últimos tiempos. Porque la interna es el primer escalón de un proceso electoral que va a octubre y a noviembre. Y en esto tenemos que ser no sólo claros, sino con convicción lo quiero decir. Si el Partido Nacional, con la unidad que tiene, y mandamos un saludo a todos los precandidatos del partido, a Laura, a Jorge, a Carlos y a Rosana. A todos. A todos les mandamos un saludo, porque cada uno con su perfil está en el mismo rumbo, que queremos hacer de este partido un partido grande, pero además queremos tener una nueva oportunidad en el gobierno. Y tenemos claro la responsabilidad de la unidad para ganar, pero sobre todo la unidad para gobernar. Entonces, yo les quiero decir con mucha honestidad, de corazón, si el 30 de junio el Partido Nacional vuelve a ser el partido más votado en la elección interna, el 30 de junio de noche empezamos a ganar la elección nacional. No tengan dudas. Ahora pasamos a tiendas coloradas, porque la precandidata presidencial Carolina H. cuestionó el hecho de que el ex asesor en comunicación de presidencia, Roberto Lafluf, y el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, conserven o cargos políticos o espacios de influencia política. Maciel es asesor del vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, y Lafluf integra el equipo de campaña de Álvaro Delgado, lo que para H. no es coherente, ya que ambos debieron renunciar a sus anteriores responsabilidades por sus vínculos con el ocultamiento de información de cuando se otorgó el pasaporte a Sebastián Marcet. Son decisiones que obviamente si las hubiese tomado o que las hubiese tenido que tomar yo, no las hubiese tomado. A mí me parece que por algo en las circunstancias que se dieron, se dieron esas renuncias. Entonces, no me parece un mensaje coherente que después a los dos minutos estén colocados en posiciones o del Estado o de decisiones importantes políticas. Es un mensaje que la ciudadanía tendrá que captar o no y que tendrán que explicar o no los que tomaron esas decisiones. No fueron decisiones mías y yo no las hubiese tomado. Vos no lo compartís eso, no lo hubieses hecho. No, yo no lo comparto, pero bueno, son decisiones, tampoco hay nada que no se puede hacer, yo no comparto. O sea, lo ha dicho él, pero se ha hablado mucho de ese famoso pase a saludar del presidente. ¿A vos en fiscalía te preguntaron sobre eso? Yo declaré en fiscalía y todo lo mantengo y lo sostengo. A mí en fiscalía sobre eso en particular, y no me acuerdo, ya pasó tiempo de mis declaraciones, pero respondí todo lo que me preguntaron. Eso específicamente no me lo preguntaron, pero fue el propio presidente de la República el que lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Fue así? ¿Fue eso? Él dijo que había estado en la reunión y yo si tuviese que hacer alguna aclaración como fue mi línea de comportamiento en este caso, la voy a hacer donde corresponde. Y la Unidad Popular Frente de Trabajadores se define como de izquierda y participará de las internas marcando diferencias con el Frente Amplio al que acusa de haberse derechizado. Tiene un único precandidato presidencial, Gonzalo Martínez, que a propósito de esas diferencias con el Frente Amplio dijo que el hecho de que el Frente Amplio no se haya pronunciado colectivamente en contra de la última reforma previsional y a favor fundamentalmente del plebiscito propuesto es un parteaguas entre las dos fuerzas políticas. Se entiende la necesidad de seguir avanzando en este proceso de reunificar a la izquierda uruguaya y bueno, en el contexto electoral, Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta justamente para las elecciones con una clara posición de izquierda, coherente, consecuente, identificando que en este momento las corrientes mayoritarias hoy están por un lado la coalición progresista, por el otro lado la coalición de gobierno derecha, pero lo que está faltando es una expresión auténtica de izquierda. Martínez señaló que Unidad Popular Frente de Trabajadores plantea un programa claro a diferencia de los múltiples candidatos de un mismo partido que tienen programas muy distintos en clara referencia al Frente Amplio. En torno a la seguridad social por ejemplo, en esencia están todos a favor de las AFAP, de mantener las AFAP, pero desde el punto de vista discursivo han intentado marcar alguna diferencia en la medida en política económica vinculado a agravar al gran capital, terminar con esta sangría de la exoneración impositiva inmensa para el país, ahí no hay consenso entre los propios candidatos de un mismo partido y así podríamos hablar en materia de derechos humanos, tampoco hay acuerdo por ejemplo para eliminar la ley de impunidad. Entonces... ¿Te referiste a venir al Frente Amplio? Evidentemente, sí, sí, sí. Las contradicciones en este plano son brutales. Hay un proceso de derechización con sus candidatos que ha generado mucha angustia y preocupación entre su base militante, entre la cual por supuesto tenemos vínculo de militancia constante nosotros también. Y bueno, yo creo que el tema de la seguridad social y el apoyo al plebiscito por parte de nuestras colectivas, nuestras organizaciones y la postura tibia de una candidata y la postura opuesta del otro candidato del Frente Amplio al plebiscito son parte aguas en el punto de vista ideológico. A esta hora se discuten distintas propuestas para mejorar la convivencia del barrio Casavalle. Diego Martini nos cuenta. Adelante, Diego. Así es, compañeros. Buenas tardes. Nos encontramos en lo que era la Facultad Veterinaria acá sobre Luisa Alberto Herrera en un espacio que hay destinado a poder trabajar sobre distintos temas y en este caso se está desarrollando un conversatorio que es hoy y mañana viernes que está de temprano donde se comparten experiencias de la zona de Casavalle. Se llama Convive Casavalle y se tratan de diversos temas no solo de seguridad sino también de educación sino también de vivienda y se están compartiendo y ahora esta etapa está terminando el día de hoy y se están realizando diversas preguntas de los presentes y están siendo respondidas. Para hablar de esto estamos con Arlen de la Organización San Vicente. Gracias por estos minutos. Bueno, un poco ¿cuál es la experiencia de ustedes? Hola, buenas noches. Yo trabajo en la Organización San Vicente en la obra Padre Cacho y bueno, nosotros estamos participando de este encuentro un encuentro importante para el barrio para la zona donde nos encontramos muchas organizaciones colectivos trabajadores del barrio y vecinos en torno a diferentes temáticas que bueno que son hoy en día las temáticas que en el barrio se vienen trabajando son temáticas que se vienen con preocupaciones desafíos y demás. ¿Cuáles son esas temáticas que más preocupan a los vecinos y vecinas? Bueno, la temática más importante en Casa Valle hoy es el tema de la seguridad que atraviesa las otras temáticas que tienen que ver con educación empleo hábitat salud mental bueno, pero hay diferentes temáticas que vienen siendo también importantes como el tema de educación como el tema la necesidad de empleo de oportunidades laborales la necesidad de mejorar todo lo que tiene que ver con el hábitat las soluciones habitacionales del barrio los servicios bueno, por allá el tema también he escuchado por ahí que se habló sí, también el tema de saneamiento es algo importante el tema de mejora por ejemplo de acercar más servicios a la zona servicios en general sí, de saneamiento pero puede tener también que ver con algunas mejoras de los accesos a los asentamientos a las viviendas veredas bueno, todo eso que tiene que ver con las mejoras de infraestructura también muchas gracias de nada, gracias ahí ahora vamos a ver imágenes de nuestro compañero Eric Lima que está hablando en este momento de Milia Vizcardi especialista en temas de seguridad a quien siempre solemos consultar así que la escuchamos un poco con un proceso en que el niño transita con seguridad el camino a la escuela entonces claro que lo primero que hacemos es querer suspender eso y no pero bueno ahí un poco los dilemas que estamos enfrentando muy bien suscribo cada letra de lo que acaba de decir Milia así que no voy a repetir estaba el tema de los programas cambiamos de tema gracias por ese móvil les contamos o les recordamos que hoy empieza la Copa América que el partido inaugural de Argentina y Canadá estará en la pantalla de TV Ciudad en vivo así que a tenerlo en cuenta que estarán también en TV Ciudad todos los partidos de Uruguay que estará debutando el próximo domingo y por eso la usina de Percepción Ciudadana en su columna que ya está al aire en el MVD de Noticias viene futbolera o miento Alejandra ¿cómo andás? Así es Martín todo bien edición 48 de esta Copa América que como bien decías empieza en breve y tratándose de nuestro país de un país tan futbolero teníamos que traer una columna vinculada particularmente a la selección uruguaya así que partimos de la primera pregunta que realizamos en esta encuesta que hicimos entre el 14 y el 18 de junio es bien nuevo es el resultado de esta encuesta a 500 personas que integran el Palen de la usina en primer lugar quisimos conocer los niveles de acuerdo con que Bielsa sea director técnico de la selección acá vemos que hay dos barras la primera es la medición que hicimos en septiembre del año pasado porque de pronto lo interesante hoy es ver cómo ha evolucionado la aprobación de Bielsa como técnico de la selección que teníamos acá vemos los colores más verdes son los niveles de acuerdo y los rojos de desacuerdo en septiembre del 23 teníamos un 31% de la ciudadanía que estaba de acuerdo con que Marcelo Bielsa fuese el director técnico de la selección uruguaya pero también había un 31% que no se manifestaba ni de acuerdo ni de desacuerdo estamos hablando de septiembre del 23 y el 20% eran las personas que llevaban a manifestar desacuerdo con que Bielsa fuese el técnico de la selección uruguaya la suma de ese 14 más 6 exacto 14 de quienes estaban en desacuerdo y 6 muy en desacuerdo y un 18% de la ciudadanía que no manifestaba opinión ¿qué pasa en junio? y acá vemos que las las barras en verde cambiaron significativamente ¿no? teníamos en septiembre unos niveles de acuerdo y muy de acuerdo de un 31% y ahora vemos que en junio esto cambió significativamente hay un 53% de la ciudadanía que está de acuerdo con que Marcelo Bielsa sea el director técnico esto si sumamos el 25% de quienes manifiestan estar muy de acuerdo y el 28% de quienes expresan estar de acuerdo también vemos que aquellas personas que en septiembre decían no estar ni de acuerdo en ese acuerdo bajaron de un 31 al 23% o sea que vemos que ha cambiado positivamente para Bielsa la visión de la ciudadanía uruguaya acerca de que sea el técnico uruguayo también los niveles de desacuerdo vemos que partimos de un 20 de septiembre y hoy día estamos en un 7% de desacuerdo claro posiblemente tengan que ver con los resultados para llegar a las eliminatorias y demás se jugaron las 6 primeras fechas en el último trimestre o casi en realidad del año pasado pero fueron 6 partidos con victorias contra Argentina contra Brasil y seguramente eso incida en el cambio de los números posiblemente tenga que ver con eso la otra placa ya tiene más que ver con el nivel del plantel o sea le preguntamos al panel de la usina de percepción ciudadana cuál era su opinión acerca del plantel convocado para esta copa y aquí vemos que es muy superior el porcentaje de personas que manifiesta estar de acuerdo o sea que entiende que el plantel es muy bueno en este 25% y bueno o sea que hay un 66% de la ciudadanía que tiene opiniones positivas acerca de la integración de este plantel vemos que solo un 1% entiende que es un plantel malo y tenemos un 28% de personas que no manifiesta opinión sobre el plantel convocado para esta Copa América la gran polémica fue la exclusión de Edinson Cavani digo esto haciendo memoria de lo que se discutió a nivel futbolero en los últimos días nos queda una pregunta más nos queda una pregunta más y acá lo que quisimos indagar sobre todo centrarnos más en aspectos de pronóstico así que vamos a la próxima placa que tiene justamente los pronósticos de desempeño de la selección uruguaya o sea que quisimos saber hasta dónde cree la ciudadanía que va a llegar Uruguay en esta Copa América y aquí vemos que claramente las miradas son muy positivas acerca del desempeño que va a tener la selección uruguaya hay un 14% que dice que Uruguay será campeón de la Copa América hay un 28% que lo plantea como finalista y después hay un 19% de las personas que dicen que Uruguay llegará a la semifinal y un 16% que visualiza a la selección en cuartos de final tenemos ahí un 3% que plantea que estará en la fase de grupos y hay un 20% de la ciudadanía que no manifiesta opinión sobre el desempeño de la selección uruguaya de pronto podemos decir a modo de síntesis que el técnico de la selección uruguaya tiene una aprobación superior al 50% de la ciudadanía en cuanto a que coordine este equipo y que la ciudadanía es muy optimista en cuanto al desempeño que tendrá la selección en esta Copa América claro los que dicen campeón y quienes dicen por lo menos finalista totalizan un 42% o sea que para casi la mitad de la ciudadanía Uruguay podría estar o estará en la final ojalá que llegue hasta ahí que sea campeón y gracias Alejandra por la columna hasta luego seguimos haciendo MVD Noticias con Natalia y Móvil si nos vamos al espacio colabora donde está Julieta Núñez Tomás y nos cuenta sobre esta charla que está sucediendo así que analiza las posibles modificaciones a la ley de violencia basada en género Julieta así es Nati como estás buenas tardes estamos acá en la convocatoria de esta charla informativa se completó aquí en el espacio colabora y vamos a hablar unos segunditos sobre este tema con la integrante de la coordinadora de Feminismo SUI María Delia Acuño Madelia buenas tardes se están analizando se están analizando en este momento las cuatro propuestas de modificación de la ley 19.580 ¿por qué entendieron que había una necesidad de generar una charla informativa en términos de derecho de estas modificaciones? bueno porque esto ha sido como noticia en la prensa no hay mayor información que haya circulado la información que ha circulado ha sido como muy escueta no profundiza no queda clara cuáles son las consecuencias de esas modificaciones porque cuando se habla de estas modificaciones están envueltas en un discurso que no es un discurso de derecho es un discurso ideológico que lo que trata es de invisibilizar la propia violencia de género o sea cuando se habla de denuncias falsas cuando así dicho así se habla de que nuestra voz denunciante sobre nuestra violencia no es una voz que pueda ser tenida en cuenta se vuelve a la fantasía de que en realidad nosotros mentimos engañamos hacemos denuncias falsas con ocultos motivos como forma de perjudicar a los varones parejas padres y no obedecen en ningún caso a un hecho concreto y real que es la violencia que sufrimen las mujeres que se expresa en la sociedad en muchísimas maneras el aumento de los feminicidios violaciones acosos que se han cada vez más se han presentado y salen a la pública porque nos cada vez más nos animamos a la denuncia entonces actividades de este tipo que puedan profundizar que puedan servir como herramientas informativas para que todas y todos y todos sepamos que es realmente lo que se va a presentar para votarse en el parlamento es sumamente importante porque esto hecho con anticipación nos da la posibilidad de salir a oponernos como sociedad como mujeres como sociedad ante este hecho se necesita la información se necesita la discusión de estos temas se necesita ampliar esto no puede ser algo que quede entre cuatro paredes y entre cuatro escritorios es algo que va a afectar y nos afecta a nosotras particularmente y a nuestras infancias y a nuestras adolescencias ya sea por las denuncias sobre violencia por las denuncias sobre abuso sexual intrafamiliar que son las más difíciles muchas veces de probar porque bueno una de las características digo todas estas violencias se producen en el ámbito de la intimidad no hay testigos públicos entonces digamos ese ocultamiento nos lleva a que bueno las voces que quieren borrar borrar como tema como problemática de esta sociedad la violencia hacia las mujeres tengan como preponderancia entonces la información es fundamental estas actividades y otras que se están desarrollando por suerte esta no es la única hay otras instancias también que están proponiendo este mismo debate para nosotros es fundamental fundamental para que todas nosotras y todas nosotres sepamos de qué se trata esto María Delia comentaban recién las expertas que de alguna manera todas las iniciativas de modificación aunque vienen de distintos ámbitos políticos atacan los mismos artículos que son muy importantes ¿por qué te parece que hay intención de modificar esta ley desde esos espacios políticos? bueno para mí esto se inscribe en una reacción que es regional y que se puede decir que está mundial con respecto a los avances en derecho que hemos conseguido con nuestra propia lucha las mujeres y disidencias haciendo visibles estas violencias y pudiéndolas poner en el espacio público a través de una legislación o sea el ocultamiento de esta violencia es lo que está atrás de todos estos proyectos por algo atacan los mismos puntos neurálgicos el punto de la denuncia falsa que es como una especie de fantasma que recorre el mundo las mujeres denunciamos entonces los hombres van presos pero nosotros los denunciamos y esto es mentira es como una especie de imaginario que no es real porque las mujeres denunciamos cuando realmente somos afectadas y muchas veces la denuncia es muy difícil la revictimización siempre está presente hay muchos casos de violencia que las mujeres empiezan el proceso de la denuncia y después se retractan no porque estén mintiendo se retractan porque tienen miedo se retractan porque nadie les cree porque están violentadas psicológicamente porque el propio sistema judicial muchas veces la violenta entonces digo tienen en común eso y tienen en común que supongo que ahora lo van a tocar que tienen lo que tiene que ver con la reparación económica muchas gracias de nada continuamos compañeros ya ven que esta es una discusión que está sobre la mesa así que seguramente haya otras instancias para volver a discutirla presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional el presidente argentino Javier Milei se apresta a viajar a España donde ha generado un verdadero conflicto dentro del gobierno español y también de la oposición luego de que la jefa del gobierno de Madrid Isabel Díaz Ayuso anunciara que le va a dar la medalla del mérito internacional de la ciudad de Madrid a Milei lo que ha generado una serie de controversias y acusaciones del gobierno hacia la principal o una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez el rey Felipe ha desistido de reunirse con Milei como había trascendido hace algunas horas pero antes de irse Milei volvió a llamar al pueblo argentino a todo el sistema político a expresidentes a la Suprema Corte a sumarse al pacto de mayo que no va a ser en mayo va a ser en julio el 9 de julio en Tucumán cuando se celebre un nuevo aniversario de la independencia argentina y ha pedido que ese sea un punto de inflexión para la Argentina del futuro el llamado el llamado pacto de mayo sería suscrito tras la aprobación definitiva de las reformas claves como ley bases y el paquete fiscal Milei convocó a todas las autoridades políticas gobernadores de las provincias argentinas dirigentes de los principales partidos expresidentes de la nación miembros de la Corte Suprema de Justicia empresarios trabajadores y según dijo el mandatario a toda la ciudadanía argentina deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes que Dios bendiga a los argentinos que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Mientras tanto en Israel la situación sigue siendo compleja para el primer ministro Benjamín Netanyahu Israel está a las puertas de una guerra con Hezbollah en el Líbano mantiene la guerra en Gaza donde hoy murió un alto comandante según las fuerzas de defensa israelíes pero el punto de la discrepancia lo dio el portavoz del ejército israelí aunque después trataron de desmentirlo o matizar sus opiniones Daniel Agari quien dijo que será imposible eliminar totalmente a Hamás de la franja de Gaza este negocio este negocio de destruir a Hamás de hacer que desaparezca simplemente es arrojar arena en los ojos del público dijo Daniel Agari añadiendo que el gobierno israelí debe encontrar una alternativa si no quiere que el movimiento palestino permanezca en la franja de Gaza afirmando que Hamás es una idea un partido y está arraigado en los corazones de la gente y que cualquiera que piense que podemos eliminar a Hamás está equivocado aseguró estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que en un comunicado aseveró que la destrucción del grupo islamista es uno de los objetivos principales de la guerra en Gaza y que el gabinete político y de seguridad dirigido por Netanyahu definió como uno de los objetivos de la guerra la aniquilación de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás indica el comunicado posteriormente el ejército israelí aclaró que Agari se refería a la destrucción de Hamás como ideología y como idea y que cualquier afirmación en sentido contrario es sacar los comentarios de contexto agregando que las fuerzas de defensa están comprometidas a lograr los objetivos de la guerra definidos por el gabinete y que han estado trabajando de esta manera durante toda la guerra día y noche y que continuarán haciéndolo la asamblea ecuatoriana el congreso ecuatoriano aprobó el rechazo hoy a las expresiones del presidente Daniel Novoa en el periódico de Estados Unidos The New Yorker a partir de una serie de opiniones que fueron vertidas sobre distintos mandatarios latinoamericanos este fue un trabajo de un periodista que estuvo recorriendo Ecuador durante mucho tiempo con el presidente y recogió estas apreciaciones que han generado mucha molestia en Ecuador porque entienden que afecta a las relaciones internacionales del país y con los vecinos de acuerdo con la resolución de la asamblea nacional los comentarios del presidente ecuatoriano contra sus homólogos constituyen una grave afectación a la imagen internacional de Ecuador y una afrenta directa contra dichos mandatarios y los pueblos hermanos que representan además dice que ello genera potenciales afectaciones a las relaciones bilaterales comerciales y de amistad con esos países al tiempo que el parlamento dejó claro que las declaraciones de Novoa no corresponden al sentir de los ecuatorianos en el artículo periodístico que fue publicado después de que el periodista pasara varias semanas con Novoa viajando por Ecuador se reveló que el mandatario ve a Petro como un snob izquierdista y que es inteligente pero que no logra hacer nada a Bukele como arrogante y que solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia y a Miley que le parece muy engreído y no sabe por qué piensa que es tan genial sobre el presidente chileno Gabriel Boric según Anderson Novoa se limitó a señalar que parece estar bien aunque su gestión se habría visto paralizada por la influencia de lo que el periodista sintetizó como socios de la coalición de extrema izquierda aunque sin embargo consideró que el mandatario latinoamericano con el que se siente más alineado es con el brasileño Lula da Silva presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Ya casi 8 menos cuarto tiempo de cerrar bloque pero hay más después de la pausa Segundo bloque NMD Noticias Y hablemos del tiempo de aquí a tres meses porque a las 17.51 parece un horario de ómnibus empezó el invierno en nuestro país que será frío y lluvioso según los pronósticos Desde Inumet estiman que el fin de semana en el que se realizarán las elecciones internas estará soleado y frío e informan que habrá tormentas fuertes este fin de semana Ya a partir del día de mañana tenemos una desmejora del estado del tiempo que nos va a afectar aquí a Montevideo esto se va a extender hasta el sábado y posiblemente hasta la madrugada del domingo Mañana vamos a tener temperaturas similares a la de hoy pero con cielo obviamente en el cubierto nublado y ya a partir del día domingo lo importante es un descenso diríamos muy importante de temperaturas que se va a procesar durante todo el día y lunes y martes de la semana entrante con temperaturas máximas bajas estamos hablando de 12, 13 grados como temperaturas máximas y mínimas de Montevideo de unos 6, 7 grados o sea tiempo típicamente invernal para el comienzo de la próxima semana ¿Y en la próxima semana qué se espera sobre todo pensando en el domingo de las elecciones? Bueno ahí tenemos unas desmejoras hacia lo que sería mitad de semana sobre jueves, viernes de la semana entrante eso nos hace suponer es una tendencia es un pronóstico hay que aclararlo que durante el fin de semana tanto sábado como domingo vamos a tener tiempo bueno pero frío bastante frío con yo diría temperaturas similares que vamos a tener este próximo lunes y martes máximas de 12 grados mínimas de 6 grados ¿Qué tipo de invierno podemos esperar? Bueno básicamente acá estamos en una transición decimos que estamos saliendo de la fase cálida del NIO estamos en una fase neutra y vamos a pasar a una fase fría a finales del invierno esto nos puede afectar al final del invierno estamos hablando a meses de agosto septiembre con temperaturas por debajo de lo normal y también lamentablemente con lluvias que van a estar posiblemente por debajo normal fundamentalmente al norte del río negro pero repito es decir una tendencia hacia finales del invierno comienzo de la próxima primavera otro tema el ex ministro de salud pública Daniel Salinas declarará en fiscalía como testigo de la causa que investiga posibles irregularidades en la administración de la ex mutualista Casa de Galicia claro porque ocurre que Salinas es una de las personas convocadas por el fiscal Gilberto Rodríguez pero también fueron llamados el expresidente de la junta nacional de salud Luis González Machado el director de la oficina de planeamiento y presupuesto Fernando Blanco y todas las personas integrantes del directorio del banco república mbd noticias accedió al pedido de ampliar las declaraciones con estas autoridades que fue realizado por Jorge Díaz el abogado del expresidente de la mutualista Alberto Iglesias con la intención de aportar a su línea de defensa Iglesias fue formalizado mejor dicho se formalizó una investigación sobre él por un delito de insolvencia societaria fraudulenta y un delito de fraude concursal y aguarda el fallo que se dictará en el juzgado penal de delitos económicos y el colectivo de familias de niños niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista llamado todos pertenecemos reclama respuesta de las autoridades ya que hay más de seis mil personas en lista de espera para acceder a profesionales en asistencia social lo que dificulta el acceso a los centros educativos madres y padres por este motivo se movilizaron frente a la sede del Mides en las últimas horas y lógicamente trataron de visibilizar la situación las familias se reunieron esta semana con el secretario nacional de cuidados y discapacidad Nicolás Scarella y con la directora nacional de cuidados Florencia Kral lo cierto es que hay más de seis mil personas esperando ser visitados por la asistente social eso fue lo que nos dijeron básicamente cuando tuvimos la reunión el lunes que teníamos que tener paciencia que había que esperar que estaban trabajando pero lo cierto es que hace cuatro años que están acá y hay una lista de espera de más de tres años y medio actualmente las escuelas no están preparadas para trabajar con personas con discapacidad se supone que quieren implementar un modelo primer mundista de facilitador de autonomía y personas que hayan en el aula para asistir a esas personas con discapacidad pero no existe entonces esos niños no están pudiendo acceder a la escuela algunos a los que les piden acompañante y no tienen no los dejan entrar o los recortan en el horario escolar lo que quieren implementar es facilitadores de autonomía que iban a poner 40 en 2023 y todavía no hay ninguno 40 para todo el país hicieron un llamado creo que en agosto de 2023 el fallo quedó ahora en febrero de 2024 y todavía no hay ninguno implementado y han cortado los asistentes antes de haber implementado los facilitadores es el derecho a todos el derecho a ir a la escuela estamos pidiendo que los niños vayan a la escuela están yendo una hora y muchas veces acompañado del padre o de la madre o de algún familiar que los acompañe no se ilusionen con el pronóstico del tiempo no para nada porque bueno ya vieron un adelanto porque estábamos viendo recién la nota con el meteorólogo de Inumet pero bueno lo dicho ya viernes 21 de junio lluvias tormentas que pueden ser puntualmente fuertes una mínima de 12 grados y una máxima de 20 y esto avanza ya hacia el fin de semana porque el sábado 22 de junio en Montevideo y el área metropolitana tendrá precipitaciones y tormentas igual que el viernes una mínima más alta de 15 grados y una máxima igual de 20 grados centígrados si pero van a bajar las temperaturas ya lo anunciaban así que a estar preparados porque seguramente a partir del domingo que todavía puede permanecer alguna lluvia y tormenta va a bajar la temperatura bueno TV Ciudad despliega a continuación multiplicidad de propuestas en una señal la Copa América que empieza en otra lado en la pantalla de TV Ciudad bueno así que los invitamos a quedarse quizás cambiando de un lado al otro porque bueno hay que ver el inicio de la Copa América así es pero bueno también hay que ver a nuestros compañeros de la OV que como siempre tienen un programa digno de servicio el partido es un poquito más tarde pero bueno son opciones que hay en esta noche mañana tempranito eso sí la primera edición de MBD Noticias a las 13 después de esa primera de las 8 está la de pasado del mediodía y a las 18.55 estaremos con Natalia hasta entonces que pasen bien que pasen bien Gracias por ver el video.